El Centro Numismático y Filatélico de la Provincia de Misiones, CENUFIN, y hoy estamos realizando un encuentro acá en Puerto Rico. Nos invitaron de Puerto Rico, organizamos y nos vinimos todos para acá. Filatelia y numismática, monedas, billetes, estampillas, todo eso. Bien, ¿hace cuánto que comenzó este movimiento acá en la provincia? ¿Hace cuánto que estás? Comentando un poquito cómo es a nivel provincial la movida. Dale, en el 2017 empezamos a organizarnos a través de un grupo de WhatsApp y después ya pasamos a formar el Centro Numismático como tal. Pero primero nos reuníamos en distintos lugares, a través de los grupos, y ahora es como más formal, ¿no? Es un Centro Numismático y Filatélico ya avalado por instituciones nacionales. Bien, para aquellos interesados que quieran participar de este tipo de encuentros, ¿con quién se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo para acercarse al grupo? A través de nuestras redes, cenufin.com, después si quieren ahí está la dirección en la ficha. En Facebook, Instagram, hay varias. Pero googleando cenufin.com ya se puede acceder a cierta información. Bien, ¿hay que tener algún tipo de experiencia, algún estudio o algo? ¿O simplemente aquellos que estén interesados pueden acercarse y participar? No, no hace falta. Digo, la mayoría que ingresa son coleccionistas o gente que fue juntando monedas y no tiene mucho conocimiento, pero quiere empezar a aprender y esa es la gracia de todo esto, ¿no? Empezar a aprender. A través de nuestro grupo de WhatsApp, donde hay más de 100 integrantes de toda la provincia, se puede aprender, o sea, ingresamos al grupo, ingresan al grupo y se puede empezar a aprender. Bien, también comentar que más allá de que esto es algún grupo provincial, seguramente también tendrán contacto con grupos nacionales, inclusive internacionales, porque es algo grande a nivel mundial que se realiza con respecto a lo que es la colección de monedas, billetes, filatelía, exacto. Sí, sí, correcto, correcto. Hay grupos en todo el país. Nosotros representamos al grupo de misiones, pero las provincias tienen cada una su grupo, inclusive hay más y también hay grupos internacionales, como decís, y hay una federación, FENIMA, que es la Federación Nacional de Entidades Numismáticas Argentinas, que es un poco la que agrupa a todos los centros del país. Nos reunimos el primer sábado de cada mes en Posadas. Esa es una reunión mensual que solemos tener. El primer sábado de cada mes en Posadas, en el Iper Libertad, ahí nos reunimos en el patio de comidas. Eso por si quiere alguien ir a participar. Después hay otros eventos que se están organizando el 26 de octubre en Virasoro. Virasoro, sabemos que es Corrientes, pero de algún modo también está dentro de nuestra órbita, gente, coleccionistas que están allegados que son de ahí. Así que el 26 en Virasoro hay un encuentro. Sería el segundo encuentro numismático de Virasoro. Un gusto estar presente acá. Se armó toda esta movida porque generalmente se hacía a nivel provincia. Toda esta... que acá casi no se conoce. Y entonces se largó la idea esa de armar algo acá. Porque como contó hoy Matías, se juntaban únicamente en Posadas. Así que a nivel interior se hizo acá el primer encuentro en Puerto Rico. Bien, comentanos un poquito hace cuánto que estás en esto. Sos nuevo, ya venís coleccionando. ¿A qué te dedicas, digamos, a coleccionar monedas, billetes? Bueno, en este caso sí, yo colecciono monedas. Pero sí, empecé como hobby. Siempre, desde chiquito, juntando monedas. Y bueno, y hace unos años que ya tengo ya más armada, digamos, una colección con álbumes y todo eso. Separado por país, por año. Y sí, aparte de... en este caso sí, monedas. Después, sí, el resto es antigüedades, lata, auto en escala. Así que en este caso, monedas.